Hola, muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro un poco nervioso porque este va a ser mi vídeo más serio, el más importante hasta ahora que he realizado en este canal, así que por favor, tened paciencia porque es el tema muy complejo, lo he tenido que repetir este vídeo muchísimas veces y es porque tengo que andarme con cuidado. Os voy a contar una especie de relato, ¿de acuerdo? En el que va a haber unos ciertos personajes. Un personaje va a ser la compañía figurada llamada Choni. Y otro personaje va a ser, hablando de una videoconsola figurada llamada Blade Station 4, ¿vale? Para que vosotros lo entendáis, por favor, permitidmelo. El tema es bastante chungo, es sin ninguna duda el gran escándalo de esta generación de consolas, con mucha diferencia y es uno de los grandes, grandes escándalos de la historia de los videojuegos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ha afectado en todo el mundo a cientos de miles, sin exagerar, de usuarios de esta Blade Station 4. Le ha afectado a muchísima gente y lo peor de todo es que no han encontrado solución a su problema. La compañía Choni no les ha dado ninguna solución. Muy bien, vamos a comenzar explicando un poco en qué consiste, en qué consiste el error que protagoniza este gran escándalo. El error llamado C34878-0. Cero. ¿En qué consiste este error? Hay que decir que se ha popularizado gracias a YouTube, gracias a los YouTubers que se han hecho eco de la noticia, y sobre todo gracias a un YouTuber llamado Dross, llamado Dross, que ha tocado en un vídeo en profundidad este tema. Por lo tanto, este error llamado C34878, que pondré en una esquina del vídeo, a partir de ahora, para que me entendáis, por favor, tenedlo en cuenta, lo vamos a llamar error Dross, el error Dross, porque este ha sido el YouTuber que lo ha popularizado hablando sobre este tema. Muy bien, ¿en qué consiste el gran escándalo? ¿En qué consiste el error Dross? Enseguida lo vais a saber. El error Dross consiste en una serie de problemas que tienen muchos usuarios de la PlayStation 4 a la hora de jugar a ciertos videojuegos. Los síntomas de este error son exactamente iguales que cuando vosotros jugabais a un juego de la época de 32 bits, de la época de 128 bits, y teníais el CD o el DVD rayado. Exactamente son los mismos síntomas. O sea, cuando tú llegabas a una determinada pantalla, una determinada fase, cuando tú ibas, tenías que cargar un determinado área, pues simplemente el juego dejaba de funcionar. El juego deja de funcionar. Te aparece el error Dross y se acaba de ir a la mierda tu partida. Irrecuperable. De acuerdo. También, también sucede cuando tú quieres accionar un determinado modo de juego. Hay algún modo de juego que está bloqueado. Y siempre que intentas abrir ese modo de juego, no puedes. Se va el juego directamente. Se va el juego. Deja de funcionar. Tú ya, de ese modo de juego, te puedes ir olvidando para siempre si quieres que la partida no deje de funcionar. El error es gravísimo. Es gravísimo. Ha sido un verdadero dolor de cabeza, un quebradero de cabeza, para muchísimos usuarios afectados, que a lo mejor, gente que está viendo este vídeo, le ha ocurrido, ¿no? El error, pues bueno, de manera literal consiste, lo que te aparece en pantalla, es que se ha producido un error con la aplicación, con lo cual, no tienen ninguna pista. O sea, los usuarios se sentían totalmente perdidos, ¿vale? O sea, hay un error en la aplicación, que constantemente, constantemente jugando a este juego, me ocurre, me sale. Menudo problemón tengo, menudo problemón tengo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían? Los pobres cidios. Acudían a esta compañía llamada Choni. Llamaban a Choni. Y lo que les decía la compañía, pues es que podía ser un error del software, que tenían que actualizar el juego, que tenían que actualizar la consola, que luego reiniciasen todo y a ver si funcionaba, ¿no? Pero, evidentemente, a toda la gente que, en fin, que le afectó este problema, no se solucionaba con eso. No era esa la solución. Muy bien. Volvían a llamar y entonces les decían Choni. Ah, pues si no se ha solucionado así, ya sabéis lo que dice la solución de los malos informáticos. Formatea. Formatea, va a tener que formatear. Ya ahí, Choni sabe perfectamente cuál es la naturaleza del problema. Desde el principio, Choni sabe cuál es el problema, pero jamás lo ha reconocido. Jamás le ha dicho realmente a los usuarios qué es lo que ocurría. Y es por eso que es el gran escándalo de esta generación. Muy bien. Y el motivo por el cual no se lo decía. Muy bien. Formatea, formatea, formatea la consola. Choni sabe que eso no va a solucionar el problema de nadie. Eso sí, los pobres usuarios que formatean no van a aparecerle ese error hasta mucho tiempo después. Pero siempre, siempre les volverá a ocurrir, volverá a aparecer el error Dross. Siempre, siempre. Y ahora voy a explicar los motivos de por qué va a aparecer siempre el error Dross. Muy bien. Porque el error Dross no es un error del software, no es un error del videojuego. Ya Dross, en su vídeo, lo explica medianamente bien. Él no puede asegurarlo, pero el error está muy bien identificado. Es simplemente que una remesa increíblemente amplia, increíblemente grande, de las primeras consolas que se vendieron de PlayStation 4, estaban dañadas. Estaban directamente rotas, ¿de acuerdo? Entonces, al grabar ciertos juegos, ciertos datos, encima de esos discos duros dañados, pues simplemente había sitio en donde te iba a tocar la zona rota, la zona afectada, la zona dañada. Y cuando te tocaba la zona dañada, pues simplemente te iba a aparecer ese error. Por así decirlo, eran discos duros que además de estar ya rotos de serie, se iban como pudriendo, o sea, se iban deteriorando más y más. O sea, el error se hacía más frecuente, poco a poco. Y era simplemente porque los discos duros se estaban rompiendo a medida que iba pasando el tiempo. O sea, eran discos duros muy, muy deficientes. Muy, muy deficientes. Como digo, Choni lo sabía desde el principio, pero jamás, jamás lo ha reconocido y jamás le ha dicho a la gente, oye, lo que tenéis que hacer es cambiar el disco duro o directamente lo que nosotros teníamos que hacer es devolveros el dinero o cambiaros vuestra videoconsola por otra videoconsola. Aquí es donde viene el gran, gran escándalo. Simplemente la solución es esta de decir, no, es un problema de software, tienes que actualizar. No, formateando ya se te soluciona. El gran escándalo consiste en que eso lo decían para simplemente ir alargando el tiempo, ir alargando, alargando, hasta que a los usuarios se les cumpliese el año de garantía de la PlayStation 4. Y ya la gente no pudiese quejarse por ley a Choni, que no pudiesen decir, oye, devolven, tenéis que cambiarme la videoconsola, porque es que la videoconsola está rota, me la habéis vendido, dañada. Choni lo sabía desde el principio. Y simplemente se han negado a hacerlo. O sea, es exactamente, es muy parecido el caso a lo de las luisacitas rojas de la Xbox 360. Muy, muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que Microsoft, en fin, era un escándalo mundial. Microsoft lo admitió y tuvo, en fin, que hacer un desembolso increíble de dinero. Me parece que se gastaron más de 1.500 millones de dólares para a la gente que estaba afectada con ese problema, de las luces rojas de la Xbox 360, cambiársela por una Xbox 360 nueva. Había muchísima gente afectada, muchísima gente que le aparecían las tres lucecitas. Y Microsoft se tuvo que hinchar a cambiar Xbox 360. Incluso había gente que cuando se las cambiaban, volvía a aparecer las tres lucecitas. Pues, otras Xbox 360 nuevas. Gratis, gratis. Microsoft te las daba gratis. Porque reconoció que ellos habían tenido el problema. Era un escándalo mundial. La diferencia es que Choni no ha reconocido, no ha reconocido el error. Es exactamente igual. Se ha visto implicada la misma cantidad de gente que lo de las tres lucecitas. Las famosísimas tres lucecitas. La misma cantidad de gente. Pero Choni jamás ha devuelto una PlayStation 4 por este problema. Jamás va a compensar a la gente. Estamos hablando de cientos de miles de personas en todo el mundo. Todos los que compraron la primera remesa de PlayStation 4. Muchísima gente, muchísima gente. No a todo el mundo le ocurría este error, pero a muchísima gente se ha visto afectada. Pues estamos hablando de 400 euros por persona. 400 dólares, ¿no? En Norteamérica. Puedo vosotros multiplicar. Es mucho dinero. Es mucho dinero que Choni se ha ahorrado. Se lo han ahorrado simplemente por no reconocer ese error tan tremebundo. Muy bien. ¿Por qué doy por hecho que el error es del disco duro de la videoconsola? Porque podría ser un fallo del videojuego, determinado, tal y de cual. No, no, no. El fallo no es del videojuego. Se solucionaría todo cambiando el disco duro. Si vosotros cambiáis el disco duro, ese error, si el nuevo disco duro está sano, no va a aparecer nunca jamás más. El error está muy bien identificado. Muy bien. ¿Por qué digo que el error está muy bien identificado? En primer lugar, si os vais a la guía de códigos de los errores de PlayStation, todos los errores C, que comienzan con C, son problemas a la hora de la consola de tener que leer una determinada información, una determinada memoria. Hay como una interrupción. Intenta coger, intenta hacer uso de una parte de la memoria y hay una interrupción. Entonces, error C. Todos comienzan con el error C. Y luego, error C34 con todos los problemas que hay en el disco duro. Estos son solo algunos. C34-305-5. Error al leer la información del disco duro. C34-335-8. No se ha detectado un disco duro en el sistema PlayStation 4. C34-544-0. Es posible que la base de datos esté parcialmente corrupta. C34-632-8. Contenido no disponible. En fin. C34-788-0. No puede utilizarse el archivo de actualización. C34-878-0. El error Dross. Se ha producido un error con la aplicación. Claro. Te dicen ese error, ¿no? Se ha producido un error con la aplicación y tú te encuentras totalmente perdido. Pero es un error, como hemos podido comprobar, muy bien identificado, del disco duro. Además, además, desde el comienzo, las PlayStation 4 han tenido cuatro grandes fallos, cuatro grandes errores. Uno es el famoso error Dross, el gran, gran escándalo, el que Choni jamás lo va a reconocer, porque si no tendrían que devolver mucha PlayStation 4, perderían mucha cantidad de dinero. Es gravísimo lo que ha ocurrido. Es gravísimo. Es aún más grave, porque han tenido que ser youtubers, los que se han hecho eco, la gente de los foros, los usuarios, vosotros. La gente totalmente huérfana. La prensa, la prensa no ha defendido para nada a la gente. ¡Nada! O sea, se han callado, todos se han callado, porque sabían que la cosa grave. Tranquilo, que cuando el crimen prescriba, o sea, cuando pase uno año, ya la prensa hablará de esto. Lo dará por hecho. O acordáis de aquel error, pero de aquí a dentro de uno año. Cuando ya no afecte a la compañía Choni, lo que le podría afectar. La prensa que debería de defender a los usuarios, ¿no? La prensa dedicada a los videojuegos, la prensa muy importante de los videojuegos, pero tranquilos, no lo van a hacer. Gran periodismo. Podrían... Es que es el gran escándalo. Podrían informarse, profundizar en la información. No lo van a hacer. No les interesa. ¿Por qué? Porque a vosotros no les interesáis una mierda. ¿Cuáles son los cuatro fallos que tiene la PlayStation 4 desde el comienzo? Bueno, uno ya sabéis, los continuos fallos de la PlayStation Network, las continuas caídas de lo que son los servidores de Choni. Un problemón. Es constante. Pues a lo mejor en un mes hay dos días en el que deja de funcionar. En otro mes hay tres días en el que los servicios se han visto afectados de cual o de tal manera, online. En fin, un verdadero desastre. Un desastre desde el comienzo lo que ha sido PlayStation Network. Luego tenemos un error muy bonito que tiene un nombre así, no sé, como de llave de Kung Fu mortal. Se llama la muerte de la luz azul. La muerte de la luz azul. Oh, Dios mío. Parece una llave de Bruce Lee para matarte. ¿En qué consiste la muerte de la luz azul? Que a mucha gente también le ocurrió con la primera remesa de PlayStation 4. Le afectó a un 0,4% de gente en total, en todo el mundo. Pero bueno, a una proporción pequeña, a una proporción que siempre se da cuando hay grandes remesas de videoconsolas, cuando salen a la venta. Y bueno, el porcentaje es mínimo, ¿no? Por así decirlo, un 0,4%. ¿En qué consistía este error? En que simplemente la gente encendía sus PlayStation 4 y entonces la videoconsola comenzaba a parpadear una luz azul. La luz azul de la PlayStation 4 empezaba a parpadear así deprisa hasta que se apagaba esa luz y ya directamente la videoconsola moría. Dejaba de funcionar. Jamás se encendía. Esta es la muerte de la luz azul. Maravillosa, ¿verdad? O sea, un parpadeo azul y la muerte total, ¿de acuerdo? Luego tenemos un error, que hubo un fallo también mundial, maravilloso, que es el del software 2.0. Una actualización de software de la PlayStation 4 2.0. En el cual el error consistía en que cuando le dabas a la aplicación de suspender la consola, ya sabéis, no apagáis del todo la videoconsola, tampoco está encendida. Simplemente de manera pasiva hay como, bueno, ciertos programitas que están todavía como funcionando, ¿no? Pero al coste mínimo de energía. Podría decir que la videoconsola no está encendida. Muy bien. Suspender el sistema. Cuando la gente le daba a suspender el sistema, casi, casi la PlayStation 4 se moría. Muchos de ellos tuvieron que formatear su PlayStation 4 a raíz de actualizar este software 2.0 maravilloso que les otorgó la compañía Choni. Muy bien, muy bien. Otro, o sea, se la ingeniaron de una manera complicadísima hasta volver a encender su PlayStation 4 por culpa de este problema. O sea, fue un follón monumental. Y una vez más, la solución, formatea el sistema. Formatea. Una vez más, tu partida, el descargarte los juegos, el descargarte los DLCs. Oye, como eso se hace de una manera muy cómoda y muy rápida, pues lo va a tener que volver a hacer todo. ¿De acuerdo? Este es el tercer error. Y el cuarto error es el que no cabe duda de que todos estos discos duros, todas estas primeras remesas eran discos duros de mierda. Totalmente deteriorados, totalmente rotos. El error, este error, se llama C37704-1. No es tan famoso en el mundo, pero también tiene a miles y miles de personas que se han visto afectadas por este error. Simplemente no ha habido un youtuber tan grande como Dross que se ha hecho eco de esta noticia. Pero este error también es gravísimo y también viene todo enfocado al disco duro. ¿En qué consiste este error? Error 37704. Cuando te pasa este error, que os puede ocurrir a cualquiera y vosotros no tenéis por qué tener la PlayStation 4 averiada, esto ocurre cuando ya no queda más espacio en tu disco duro. Cuando te has quedado sin memoria. Ya no te queda más memoria. Te sale este error y te pone, por favor, libera tanto espacio en el disco duro para que funcione la aplicación que te quieras descargar. ¿Qué es lo que ocurría? Es que a la gente que se ha visto afectada con este gran escándalo también, con este error, el 37704, lo que le ocurría es que a lo mejor tenían 200 gigas libres. 200 gigas libres y lo que se querían descargar, pues a lo mejor ocupaba 100 megas. O sea, algo totalmente diminuto con la cantidad de espacio libre que les quedaba. Otra gente le aparecía este error, pero con 50 gigas, otros con 100 gigas, todavía les quedaba, se supone, mucho espacio libre, pero no podían grabar absolutamente nada. La única manera de solucionar ese problema, y que Chony una vez más te lo daba, era que tenías que liberar espacio. Aunque pusiese que tenías 200 gigas libres, tú tenías que liberar espacio si querías volver a grabar algo en tu videoconsola. ¿Esto qué quiere decir? Que jamás ibas a volver a ver esas 200 gigas. O sea, imaginaos que tenéis un disco duro de 500 gigas. Pues si os ocurre este error, teniendo 200 gigas libres, decidle adiós a esas 200 gigas libres. Jamás volveréis a poder grabar en ella. Se acaba de convertir vuestro disco duro en un disco duro de 300 gigas. ¿Por qué? Porque esos 200 gigas están directamente rotos, están corruptos. Una vez más, por esta remesa de discos duros de mierda. Unas veces los síntomas son los del error Dross, y otras veces los síntomas son los del error 37704. Directamente hay ya una parte tan sumamente dañada que no te permite ya grabar absolutamente nada en esos 150 gigas que quedan, en esas 100 gigas que quedan, en esos 200 gigas que quedan. O sea, la mancha, o la mierda que sea, lo corrupto, lo roto que hay en el disco duro, es tan sumamente grave que impide que puedas avanzar en el disco duro. O sea, impide que puedas grabar más en esa parte del disco duro. O sea, está totalmente rota, totalmente deteriorada. Y esto es lo que asegura este segundo error que se produjo, en fin, un error tremebundo en una remesa importantísima de PlayStation 4 de salida. Y que Choni jamás lo ha querido reconocer, sabiendo a la perfección, sabiendo a la perfección, que el problema eran los discos duros de la videoconsola. No lo han querido reconocer porque eso sería devolver directamente o el dinero o darle a la gente una PlayStation 4 nueva. Eso simplemente cuesta mucho, mucho dinero y no lo han querido hacer. Eso es lograble. Han ocultado, dando soluciones falsas, para no tener que devolver el dinero, para no tener que devolver la consola. Ya sabéis, esas soluciones falsas eran para que se cumpliese, para que se fuese alargando las quejas de la gente, ¿de acuerdo? El error le volverá a dar cuando vuelva a grabar una partida en esa zona dañada del disco duro. Pero hasta que eso suceda, a lo mejor tarda meses este usuario en darse cuenta o a lo mejor ni se da cuenta ya más veces. A lo mejor ya ha grabado un juego, pero no lo juega y esa parte deteriorada no le va a afectar nunca más. Con esa jugó Choni y nadie ya se ha hecho eco. Nadie de manera oficial, nadie de la prensa con nombre ha dicho, no, 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 que los discos duros están rotos, que se los habéis vendido rotos, que tenéis que devolverlos. No, que es un gran escándalo. Pues nada. En fin, este es el gran, gran, gran escándalo de esta generación, porque simplemente se ha visto afectada cientos de miles de personas. Que tenían su PlayStation 4 rota y que Choni, sabiendo lo que ocurría, no les ha dicho la verdadera solución. De hecho, no les ha solucionado absolutamente nada. Han querido alargar para que se les cumpliese el año de garantía, para así no tener que devolverles una mierda. Eso ha sucedido, eso ha sucedido en esta generación de consolas. Es uno de los grandes, grandes escándalos de la historia de los videojuegos, el que una compañía simplemente, como las avestruces, haya metido la cabeza bajo tierra y no haya querido ver el problema, y no haya querido desembolsar el dinero que tenía que desembolsar. Pues nada, señores, yo me he informado muy, muy exhaustivamente con respecto al tema, me he metido en innumerables sitios, hasta que al final, pues he ido hilvanando las cosas, he ido juntando las cosas, y al final la conclusión es esa. Discos duros, corruptos, PlayStation 4 que tenían que ser de vuelta sí o sí, y que Choni, sabiendo perfectamente, sabiendo perfectamente, porque era muy fácil saberlo, una vez que te llegan las mismas quejas de cientos de miles de personas, que se ve afectada una parte de tu videoconsola, el disco duro, y que ocurre con dos errores distintos, el error Dross y el error 37704-1, y que no lo han querido solucionar, pues por eso. En fin, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos, comprender el que haya estado diciendo todo el rato Choni, el que haya estado diciendo todo el rato PlayStation 4, el que esto haya sido como una especie de bonito relato, ¿verdad?, bonito relato, pero lo que da miedo es que ha ocurrido de verdad, y lo siento si habéis sido gente afectada, pero os han engañado, os han timado, os han estafado, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, tenían que haberos dado otra nueva PlayStation 4, tenían que haber devuelto el dinero, y no lo hicieron. En fin, señores, que lo paséis muy bien con los videojuegos, y esto hay que decirlo, sí, los videojuegos todos nos los pasamos muy bien con ellos, pero si queremos ir más allá, si queremos que esté saneada lo que es esta industria, lo que es este hobby, lo que es este maravilloso mundo de los videojuegos, para que vaya lo mejor posible, hay que hablar de estos temas tan turbios, de estos temas tan sucios, de estos temas tan feos, que desgraciadamente mucha gente lo ve como no, es que estás tirando mierda contra alguien, de manera muy estúpida, no, tío, no. Yo lo que quiero es que vaya lo mejor posible el mundo de los videojuegos, que los videojuegos sean lo mejor posible, y tal y como están yendo las cosas, es que no, es que uno se tiene que revelar, uno tiene que decirlo, porque es que si no, no lo dice nadie, es que si no, no lo dice nadie, que es lo grave, es que si no lo dicen los youtubers, es que no lo dice nadie, nadie, la prensa lo va a decir, la prensa, contra Choni, este gran escandalazo, en el que se tendría que desembolsar, Choni, más de 1500 dólares, a saber cuántos millones de dólares, más de 1500 millones de dólares, o a saber cuánto, la prensa se va a hacer eco de eso, y bueno, si alguien nos quiere hacer caso, a estos locos, youtubers, frikis, ultra friki, si alguien quiere hacernos caso, pero ya sabéis, lo siento, a la gente que se ha visto sola, huérfana, porque nadie le ha hecho caso, lo siento muchísimo, lo pasáis muy bien con los videojuegos, Atro 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 Atro